Siempre has soñado con poder salir de tu cárcel de cristal Y las paredes de tu habitación se parten el culo de ti Hoy los barrotes que hacen tu prisión son el miedo a fracasar Son invisibles, son un disfraz con el que amueblaron tu hogar Deja de llorar por lo que un día perdiste Deja ya de esperar a que el tiempo se calme en la ausencia que causa un adiós Venga de llorar, tus lágrimas te van a ahogar Sálvate y no te fallaré, echa a andar y si la vida te apisa Desembaina una sonrisa y vuélvete a levantar Deja de llorar, tus lágrimas te van a ahogar Sálvate y no te fallaré, echa a andar y si la vida te apisa Desembaina una sonrisa y vuélvete a levantar Sé que es muy fácil ponerme en tu piel Sé que es jodido vivir Pero no existe fuerza motril, más fuerte que a tu voluntad Deja ya de esperar y achica tus penas con risas No quita la soledad, las manchas de olvido que deja un adiós al pasar Deja de llorar, tus lágrimas te van a ahogar Sálvate y no te fallaré, echa a andar y si la vida te apisa Desembaina una sonrisa y vuélvete a levantar Deja de llorar, tus lágrimas te van a ahogar Sálvate y no te fallaré, echa a andar y si la vida te apisa Desembaina una sonrisa y vuélvete a levantar Ah, oh 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 oto Deja de llorar, tus lágrimas te van a hablar Salvate y no te fallaré Echa a andar y si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar Deja de llorar, tus lágrimas te van a hablar Salvate y no te fallaré Echa a andar y si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar Deja de llorar